cómo están familia espero que estén súper 10 bueno recuerde 30 y 31 de julio nos vemos aquí en el primer congreso de ufología y despertar de conciencia meditaciones y otras cosas que tendremos en acá en san salvador así que aquí está el número de teléfono bueno la verdad es que yo soy uno de los más 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 le ha dicho usted que creamos en el salvador este congreso yo lo iba a hacer en españa porque de allá iba a iniciar la gira aprovechando que era verano pero la verdad es que quiero demostrarle que hay que creer en el salvador así que os puse ese de acá que lo tenía el próximo mes y bueno nos aventamos en el salvador la verdad es que me siento bastante ansioso bastante alegre sobre todo porque creo que debemos de creer en nuestro país oiga y hubiera sido la verdad de mi parte hubiera sido muy muy feo se hubiera visto que yo diciendo usted creamos en el salvador y yo no creo entonces he creído en el salvador voy a llevar exponentes que tienen sus programas de televisión en televisa tv azteca han aparecido en documentales de history channel en islas ancestrales estarán ahí en el salvador con nosotros así que consiga sus entradas llamando a este número para cambiar este tipo de realidades hoy voy a presentar a un ser también que no entiendo si es intraterreno o un ser extraterrestre o está poseído por un demonio entonces les presento a medardo gonzález la verdad que son de esos casos paranormales que es el único que he visto que logra unir a la derecha y a la izquierda o sea ellos pasaron tanto tiempo separados pasaron mucho tiempo tirándose el lodo uno al otro de derecha a izquierda a izquierda a derecha llega bukele y se unen hoy dice medardo gonzález que el mason es un ejemplo que todos debemos de seguir si lo que usted está escuchando me hizo dice que él es un ejemplo que todos tenemos que seguir escuché con lo que nos sale este señor de hamburguesas medardo escuche hay perdón pero no vamos a ver otra vez son fallas de la red es que el internet está un poco aquí lo tenemos escuchemos primero yo creo que la actitud primero la actitud eh hay que reconocer que es una actitud valiente la que ha tenido este Ernesto Mason que fuimos eh fuimos este diputados por lo menos un periodo o dos periodos creo que estuvimos juntos ahí en la asamblea legislativa pero ciertamente me parece que ya era tiempo que Ernesto Mason alzara la voz aquí me dijera lo que dijo aquí me voy a detener un momento antes de empezar oigan lo raro de todo esto brother es que qué valentía tiene Mason fíjese o sea es que yo me pongo en situación de un lavado de cerebro bien cabrón que le han hecho a Mason y eso es lo malo del fanatismo mire usted el más está sufriendo ahí aparte está sufriendo dolores porque dice el que lo nalguean en la noche lo mantienen atado le hacen las 50 sombras de Grey con su compañero etcétera etcétera todo lo que él relató pero lo curioso es que se queja de quien lo trata así según él pero no se queja de quienes lo mandaron ahí porque quienes lo mandaron ahí fueron los que le entregaron el dinero los más de 100 mil dólares para que él estuviera hundido entonces yo no veo coherente esto imagínese usted viene alguien voy a darle un ejemplo alguien me da a mi droga verdad y de repente yo se le entrego a otra persona me capturan a mí voy a la cárcel llevo ya varios meses de la cárcel pero yo salgo denunciando a mi compañero de celda que me trata mal pero no salgo denunciando quién fue el que me entregó la droga quién fue el que me lo dio yo no lo salgo denunciando sino que yo salgo denunciando a mi compañero de celda usted ve alguna coherencia en eso si ernesto mason fuera valiente él diera los nombres quien le entregó el dinero como fue toda esa situación porque no fue una vez fueron varias veces como fue yo estoy seguro que las personas que están ahí van están muy arriba son de los que se creen los dioses del olimpo para que me hizo le tenga miedo y me hizo un dios de que tenía un vídeo grabado así dijo incluso ha dicho que lo quieren matar dentro de la cárcel me hizo si es verdad todo eso lo que es y porque no contas compadre quien te dio el dinero esa cuestión viene del dos mil catorce dos mil veintidós y no sabemos quién es y él todavía prefiere acusar a su compañero de celda y no a quiénes son los que lo mandaron a él hacer eso se da cuenta llegamos escuchando a a cangreburger que es que se parece a mario bromireta los colochos de ponerle la gorrita y ya ya tiene el bigote a su misión es que es que la sumisión cerrarse la boca es la peor estrategia que un individuo un colectivo o un país puede seguir hay que tomar el ejemplo de ernesto mayson y ahí lo escuchó dice que hay que tomar el ejemplo de ernesto mayson y salir a hablar bueno pero es que eso es lo que las personas han hecho al menos eso es lo que yo me he dado cuenta las personas que es lo que han hecho ir a hablar cuentan las buenas obras que ha hecho el presidente bukele cuentan que recibieron alimento durante la pandemia cuentan también que el presidente les ha llevado seguridad a sus colonias pues eso es lo que la gente cuenta la gente no anda contando ninguna cosa diferente pero bueno ahí lo tiene usted imagínese cómo es el mismo fmln diciendo que un ex arenero es el que tiene que servirnos de ejemplo se da cuenta me dardo cuánto te ponemos en esta calificación de este tu comentario 0 yo le pondría 0 bueno ahí lo tienen recuerde 30 y 31 de julio nos vemos allá en san salvador va a ser en un teatro hay bueno no tengo ahorita el nombre pero puede llamar a ese número es accesible para que todos ustedes asistan muchas gracias por todo y nos vemos allá hasta pronto